estimados alumnos bienvenidos a esta primera tutoría de contabilidad de costos por esta ocasión vamos a tratar la clasificación de los costos de manufactura los costos de manufactura como ustedes saben en la contabilidad de costos nosotros hablamos de algunos elementos importantes que hay que clasificarlos entre estos elementos importantes están las tres clases de costos que se cargan a los productos tenemos la materia prima directa la mano de obra directa y los costos indirectos cada uno de ellos es un elemento o una parte del costo los costos primos son los costos que se identifican directamente con el producto entre estos está la materia prima directa y la mano de obra directa y el costo indirecto con la mano de obra directa son los costos de conversión decimos costos de conversión porque son los que transforman la materia prima es decir con la mano de obra y el costo indirecto se van transformando la materia prima una vez que tenemos clasificados o tenemos claro lo cuales son los elementos del costo materia prima mano de obra y costos indirectos podemos pasar a la clasificación de los costos una de ellas una clasificación muy importante y la que nos vamos a referirnos en esta ocasión es la clasificación de los costos en función del volumen de producción la clasificación de los costos en función del volumen de producción viene a ser muy importante en el estudio de la contabilidad de costos puesto que si no sabemos determinar cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables difícilmente podremos llegar a determinar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio es la base para poder establecer nuestro nivel de ventas que tenemos que hacer para no llegar a perder ni ganar es decir cuando nos igualamos al costo cuando nuestros ingresos se igualan al costo y no perdemos ni ganamos sobre esa base nosotros podremos planificar o tomar decisiones oportunas de producción y de también de una de un proyecto de venta entonces si los costos en función del volumen de producción se clasifican en costos fijos y en costos variables primero tenemos que determinar cuáles son estos costos fijos son aquellos que si cuantificados en función del volumen de producción no varían aun si la producción es mayor o es menor estos se mantienen fijos a mayor producción menos costos relacionado por unidad ya lo vamos a ver cómo hacemos estos así yo digo que los costos se mantienen fijos y luego digo como menos en relación a la unidad ya veremos con un ejercicio claro y concreto en tanto que los costos variables cambian en relación al volumen de producción y en cambio se mantienen constantes en función de la unidad entonces viene a ser lo mismo una contradicción en función de los costos fijos cambian en función del volumen de producción sin embargo se mantienen fijos o constantes en función de la unidad al hablar de costos fijos y costos variables podremos determinar también que hay costos que mantienen las características tanto del uno como del otro a esto le llamamos costos semifijos o semivariables poseen las dos características un ejemplo típico de este tipo de costo es la energía eléctrica fijo para la iluminación y sin embargo variable en función al consumo de energía que lo hacen por maquinaria es decir mayor producción más la maquinaria tendrá que estar encendida durante más tiempo y por lo tanto el consumo de energía será mayor aquí tenemos ya un cuadro de cómo se determina exactamente en función al total de producción y en función al costo por unidad el costo variable en función del costo por unidad es fijo el costo variable en relación al costo total de producción es variable el costo fijo en relación al costo por unidad es variable y el costo fijo en relación al total de producción es fijo como que tenemos un poco de de cambios en los conceptos sin embargo en el siguiente ejemplo lo vamos a determinar claramente vamos a suponer para una empresa dos meses mes uno y mes dos en el cual los costos fijos y los costos variables para un mes y para otro mes son exactamente los mismos sin embargo lo que va a cambiar es la cantidad de unidades que se producen es decir el volumen de producción vamos a ver el ejemplo nos dice mes uno mil cien unidades mes dos doscientas unidades los costos fijos tanto para el mes uno como para el mes dos tenemos arriendo de local 100 dólares sueldo de jefe de producción 500 dólares total costos fijos 600 dólares mes dos doscientas unidades costos variables materiales tres cada unidad materiales seis cada unidad total de costo variable por unidad nueve dólares considerando esto tanto para el mes uno como para el mes dos entonces vamos a ver el comportamiento en sí ya de este costo el costo variable si hacemos el cálculo para el mes uno el costo variable es nueve dólares entonces la unidad me va a costar exactamente igual en el mes uno como en el mes dos vamos a suponer que yo quiero elaborar para poner un ejemplo más claro un texto el texto de costos y aquí se va un cuarto de cartulina por unidad este cuarto de cartulina tiene de precio 25 centavos pues independientemente de cuantas unidades yo vaya a ser cada unidad tendrá la cartulina que tiene en la pasta de 25 centavos es decir que el costo será fijo en función de la unidad en este caso para el ejemplo que pusimos son nueve dólares y nueve dólares mes uno o mes dos como vemos el costo variable en función de la unidad es fijo no nos ha cambiado en cambio en relación al costo total de producción que es lo que vamos a decir bueno yo necesito nueve dólares por cada unidad si yo produzco 100 unidades en el mes uno lo que yo he necesitado de costo variable son 900 dólares multiplico nueve por cien y tengo 900 dólares sin embargo en el mes dos yo quiero hacer 200 unidades y sé que por cada unidad necesito nueve dólares entonces yo cuánto voy a necesitar nueve por dos mil ochocientos dólares aquí ya vemos el comportamiento diferente el costo variable en función al total de de producción varía 900 en el mes uno mil ochocientos en el mes dos de la misma forma vamos a ver el ejemplo con el costo fijo el costo fijo me dice que en total necesitamos 600 dólares 100 en rentas y 500 del jefe de producción en relación al costo por unidad que es lo que voy a hacer yo digo que yo independientemente de cuantas unidades voy a gastar 600 dólares sin embargo si yo quiero cargar el costo unitario de este valor del costo fijo que tengo que hacer 600 lo divido para las 100 unidades del mes uno y obtengo un costo unitario de seis y sin embargo 600 divido para 200 unidades del mes dos y obtengo un costo unitario de tres es decir que el costo fijo en relación a la unidad es variable a mayor producción tendré menor costo fijo a menos producción mayor costo fijo por unidad si hablamos ya en relación al total de producción independientemente de cuantas unidades se haga en un mes pues yo tendré que pagar los 100 dólares de arriendo y tendré que pagarle los 500 dólares al jefe de producción mes uno pagaré los 600 y mes dos pagaré los otros 600 entonces el análisis viene aquí en que es lo que me varía para yo hacer un análisis del punto de equilibrio que les decía que es importantísimo saber clasificar los costos fijos qué es lo que vamos a determinar cuánto es mi costo variable y cuánto es mi costo por unidad en el caso de los costos fijos para saber cuánto es lo que yo tengo que recuperar en ventas o en ingresos para no llegar a perder ni ganar creo que con ese ejemplo nos ha quedado claro la clasificación de los costos de acuerdo al volumen de producción muchas gracias y hasta la próxima cuando